Hoy tengo bloque de la Facultad de Medicina, que siempre me manda especialistas maravillosos. Y yo me decía que ya estuve en alguna oportunidad en el programa, me encanta tenerla nuevamente aquí, a la doctora Gabriela Zapata de Benítez, que es titular de la Cátedra de Otorrino, hasta ahí lo digo yo, de la Facultad de Medicina de la UNED. Bienvenida, ¿cómo le va, doctora? Bien, muy bien, por suerte, Jorge. Gracias por la invitación. Qué lindo tenerla aquí. No me digas Jorge, porque me hace acordar a otro Jorge que hay por ahí. Bueno, perfecto, perfecto. Ahí está. ¿Usted anda bien? Muy bien, por suerte. ¿Cómo está la Facu, como dicen las chicas? La Facultad está muy bien, realmente. Digo, después de toda esta pandemia y todo esto que hemos pasado. Por eso, nosotros tuvimos la posibilidad y la ventaja desde la Facultad de Medicina de habernos compenetrado muchísimo en lo que es la virtualidad. Puntualmente yo hice un curso de una maestría en educación virtual que los pone la facultad a disposición de todos los docentes. Qué bueno, yo le iba a preguntar eso. Claro, entonces realmente nosotros hemos podido seguir dictando las clases de una manera virtual y ahora lo hacemos con la bimodalidad. Es decir, ya se levantó la pandemia, pudimos adosar tanto la parte virtual como la parte presencial. A eso lo denominamos bimodalidad, pero realmente lo pudimos llevar a cabo a través de prácticos. Y la verdad que nosotros tenemos un pasaje muy interesante. Ayer hablaba con el secretario académico de la facultad. Yo tengo en mi cátedra alumnos que tienen más de 60 años y tengo alumnos que tienen 22 años. Entonces, eso, yo tengo un grupo etario, son 312 alumnos. Qué bárbaro. Que los tenemos que distribuir. Entonces, ayer hablando un poco, me dice, fíjate la posibilidad, porque yo soy consciente, yo si a mi esposo lo pongo ahora, que empiece de cero con la virtualidad, él no me va a poder rendir un examen por internet. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar esos 10 alumnos del plan viejo, incluso tenemos rotantes. Nuestra facultad recibe, yo en este momento... Qué buen dato que tira, ¿no? Que alguien que no puede, pueda tener esta posibilidad de ser contemplado. Exactamente, cuando se refiere a un plan anterior. Anterior. Si ya los chicos con el plan nuevo saben la condición... Claro, los chicos ya vienen formados. Ya vienen formados. Hay un neurólogo, Dressler, que es un ícono de la virtualidad, de la uva, y él dice, nosotros somos de la generación de Mickey Mouse, pero sin embargo, los chicos de hoy han nacido con el mouse. Y eso es algo que yo lo tengo siempre en cuenta y tenemos que saber adaptarnos, pero también no podemos quitarle la expansión y el conocimiento a gente que no puede adaptarse porque es otra generación. Sí, es tremendo. Se puede hablar mucho al respecto, ¿no? Porque los chicos ahora, uno ve a los chicos de la escuela primaria, manejan el celular, la virtualidad de una manera increíble, pero se han alejado un poquito del libro, que también es importante. Se han alejado del libro, se han alejado de los afectos, se han alejado de la conversación. Yo el año pasado, yo soy miembro de la sociedad... No miembro, formo parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Otorrino, Laringología y Fonoaudiología Pediátrica. Y el año pasado me tocó justo en el Congreso de Pediatría hablar sobre lo que ha influido en los chicos la parte de la tecnología. Tremendo. Hay un montón, tiene todos los beneficios. Pero yo llego a un punto en que empecé a sacar fotos desde mi consultorio, una sala de espera, y veía a los chiquitos esperando todos así. Y hay una patología que se llama... A mí me ha pasado a ir a reuniones donde están todos con el cerebro. ¿Por qué te invitan a una reunión? Totalmente. Hay una patología justamente, no tiene nada que ver por lo que venimos a hablar, pero acá para la audiencia todo tiene que ver. Sí. Hay una patología que se llama The Neck Text, el cuello de texto, y justamente trae desde zumbidos, cefaleas, diagnósticos diferenciales, terrible, y simplemente es por estar en esta posición durante mucho tiempo. Además la adicción que genera, ¿no? Terrible. Por eso, la parte de la sociabilización está terriblemente reemplazada. Estos aspectos afectivos, el uso del celular no lo reemplaza. Y ni que hablar después para otra oportunidad de lo que son... Que es lo que justamente tuvo Virginia, a quien la verdad que valoro su capacidad de recuperación y demás. Hay patologías como tumores del nervio auditivo que se producen, siempre hay una parte genética, pero es impresionante cómo ha recrudecido esta patología después de estar justamente con todo el uso del celular. Sí, ha potenciado. Tal vez ese tumorcito que podría pasar inadvertido toda su vida se potenció para el uso de la tecnología. Totalmente, sí, 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 sí. No sé por qué entramos en todos estos temas. ¿Te das cuenta por qué? Tienes que venir más seguido porque eso es espectacular para hablar de un montón de temas, Doc. Doctora, fue el Día Mundial de la Voz el pasado 16. ¿Cuál es la importancia de los cuidados en la voz? Bueno, justamente se eligió el día 16 de abril porque hubo una reunión de laringólogos en San Pablo y de ahí decidieron, hay que prevenir el cuidado de la voz. Sí. Entonces, de ahí se dijo, vamos a hacer... Hoy es 16, a partir de ahora vamos a poner todos los 16 de abril un día de concientización sobre el cuidado de la voz. Y es importante, es importantísimo. A ver, ¿por qué? Hay algo que desde la Sociedad Argentina de la Voz, de la cual sí soy miembro, explican y realmente nosotros defendemos. La voz no es una función vital. ¿A qué me refiero? Si nosotros hablamos del sistema neurológico, del aparato cardiovascular, son aparatos que son fundamentales para la vida, porque sin eso no vivimos. Si bien la voz no es una función vital para nosotros, es fundamental, porque nosotros a través de la voz podemos relacionarnos, podemos expresar sentimientos, vos podés trabajar, un locutor de radio puede expresarse, un cantante puede desempeñar su profesión, un político puede dar una propuesta a la sociedad. Una docente puede dar clases. Una docente puede dar clases. Por eso es fundamental tener en cuenta los cuidados preventivos de la voz. Hay muchos. ¿Y cuáles son los básicos? Los cuidados básicos que debemos tener en cuenta siempre es, primero, para toda la sociedad, tratar de usar la voz no más de dos horas seguidas. Sí o sí hay que hacer intervalos cada 45 minutos. Dejar descansar un poquito. Dejar descansar, hidratarse. Bien. ¿Por qué es fundamental hidratarse? Y me refiero a tomar agua. Sí. Porque uno por ahí dice, sí, yo tome dos, está aconsejado dos litros y medio de agua por día. Pero por ahí alguien dice, no, sí, yo no tomo dos litros y medio de agua, pero tomo mate. No. No, eso no es hidratarse. El mate, el café, el té, contienen xantinas. Es eso que a nosotros nos hace un poquito adictos. ¿Y cuál es un efecto colateral de esto? La deshidratación de las mucosas. Esa deshidratación de las mucosas es lo que hace que sea no lo adecuado para las cuerdas vocales el consumo en exceso. Otra cosa que debemos hacer, aparte de tomar mucho líquido, no hablar en ambientes muy ruidosos. Bien. Le iba a contar una experiencia. Este año me ha tocado trabajar en transmisión de televisión de los carnavales barriales. Y me ubicaron al lado de unos parlantes. Ahí está. Y en menos de una hora me quedé sin voz. Ahí está. No podía hablar. ¿Por qué? Eso es, justamente. Va de la mano de la voz con lo auditivo. Totalmente. Por eso siempre es importante controlar que haya una buena audición para poder tener un buen lenguaje. Exacto. Pero fundamentalmente vamos a lo que te ha ocurrido a vos, Felo. ¿Qué es un ejemplo que le pasa a mucha gente? Lo que acabo de decir, una de las medidas preventivas es no hablar en lugares que son muy ruidosos. Eso que te pasa a vos suele pasar a personas que no están por ahí acostumbrados o a jóvenes, pero ya lo toman como natural, que se van a un boliche donde hay alta intensidad de decibeles con música muy fuerte, tienen que elevar la voz para poder tener una conversación. ¿Y qué es lo que hace eso? Va produciendo a nivel de la mucosa que recubre a las cuerdas vocales, que son dos músculos que están recubiertos por mucosa dentro del aparato respiratorio, porque están en la laringe, que forma parte del aparato respiratorio. Estas cuerdas vocales, al hacer tanto esfuerzo para hablar fuerte, sufren como sufre un futbolista, por ahí unos esguinces o si se excede en la realización de sus ejercicios y cualquier deportista, las cuerdas vocales pasan lo mismo. Claro, por eso los que trabajamos en los medios, no en este caso, porque yo estoy en un estudio tranquilo, pero cuando trabajas en transmisiones, vemos a los relatores de fútbol, le ponen lo que todos dicen la cucaracha. En realidad es un retorno para poder modular su voz, bajar la intensidad. Le pasa a muchas vecinas, que por ahí las vecinas se juntan a charlar en la vereda y viene el camioncito ese con el parlante que te compra baterías y no te deja hablar, o te hace elevar el tono de voz. O las motos esas con esos caños de escape ruidosos que uno a veces quiere seguir hablando, pero no, lo mejor es hacer un alto. Exactamente, hay que cuidarse ahí, en la exposición a la vereda. Viste que yo estoy promocionando helados ahora. Sí. Pero ¿qué pasa con las cosas con temperatura? O un café caliente o un helado. Bueno. ¿Cuánto influye eso en la voz? Bueno, en la voz influye. Cuando nosotros tomamos cosas excesivamente calientes, lo que se produce es una gran vasodilatación. Cuando tomamos cosas muy frías, se produce una vasocontricción. Los dos extremos, para la mucosa de las cuerdas vocales, que lo recubren, no son buenos. Es preferible y es aconsejable tomar todo a temperatura ambiente. Lógico que yo una cerveza no la voy a poder tomar caliente, pero hay siempre excepciones. Por ejemplo, para que te des cuenta de lo que hablabas vos recién promocionando helados, nosotros en el post quirúrgico de toda cirugía orfaringia, damos helado, es por eso, porque provoca una vasocontricción. Mira vos. Por eso es, no es por la fiebre. A mí siempre me dijeron, tomá el helado y te bajas la fiebre. Porque calma el dolor, porque se disminuye la dilatación y además protege de que se puedan abrir los vasos y sangrar, ¿no es cierto? Ahora, recién me entero de cómo funcionaba eso. Sí, 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 no, no es para la fiebre. Para la fiebre hay que tomar un antipirético. Claro. Y después, otras cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de las medidas preventivas es, además de tomar mucho líquido, no hablar alto en lugares ruidosos, hacer descanso vocal. Eso se llama descanso vocal. Cada tanto, cada 45 minutos o una hora, descansamos 10 minutos como máximo y podemos continuar. Otra cosa que uno dice, ¿qué tiene que ver? La ingesta de picantes, como hablábamos recién. Si yo, por ejemplo, hago una ingesta de comidas que son muy picantes y no me cuido en las comidas, predispongo a que haya un pequeño reflujo hacia la faringe y por ende hacia la laringe y eso afecta también con el pasar a las cuerdas vocales. No lo sabía. Es lo que se denomina una faringolaringitis por reflujo gastroesofágico. Mirá lo que puede provocar un picante. Claro, lógicamente tomándolo en exceso. Yo siempre vinculé a la voz con la respiración y con lo auditivo porque uno siente que tiene que equilibrar las tres cosas. Por ahí hay mucha gente con problemas respiratorios que les afecta la voz. Porque duermen con la boca abierta. Así es, así es. No respiran bien, entonces las personas que tienen sinusitis también es como que se les va la voz. Totalmente, claro. Es como que las tres cosas van de la mano. Las tres cosas van de la mano, pero esta que te acabo de decir también. Bien, para que nos hagamos una idea, la laringe, el lugar donde residen las cuerdas vocales, es este órgano que muchos dicen, mirá qué grande tiene la nuez de Adán. Exacto. Eso forma, es una de las partes que forma la laringe, que es el cartílago laringeo. Lo que uno toca es una tuberosidad de ese cartílago. Ese, nosotros tenemos, es la vía de entrada a la vía respiratoria baja. Por esa es la relación que hay de la caja torácica y de la vía respiratoria baja con una buena voz. Exacto. Porque esto tiene un fuelle, que es el que me permite a mí hacer fonar a las cuerdas vocales para emitir el sonido. Eso es por un lado. Por otro lado, indirectamente la laringe interviene en la deglución, porque se cierra la epíglota y se cierran las cuerdas vocales y lo que nosotros ingerimos pasa a la vía digestiva. Ese es otro tema para hablar, que es deglución. Otro día. Y después, todo lo que es la patología rino-sinusal, influye porque es la caja de resonancia de la voz. Por eso, por ahí, ustedes verán pacientes que tienen la nariz tapada, la voz, eso es porque se altera la caja de resonancia. Pero, si vos querés cerrando algunos otros consejos, para no sacar más tiempo, es no hablar en lugares cerrados, evitar los irritantes como ser humo, aerosoles, no se olviden que los chicos son fumadores pasivos. Casa de padres fumadores, el chico, si están en ambiente cerrado, y por lo tanto, las cuerdas vocales se dañan, como todo el aparato respiratorio, porque se lo deshidrata. Después le voy a contar ahora fuera de cámara una anécdota. Gabriela, doctora, un placer. Igualmente. Me parece genial que hayas venido a recordarnos que el pasado 16 fue el Día Mundial de la Voz y que debemos valorar nuestra voz. Y los cantantes y los locutores hacer controles y realmente tienen que hacer, sobre todo los cantantes, educación de la voz con foniatras. Y recuerden, toda disfonía de más de 15 días de duración debe ser motivo de consulta a su especialista. Cualquier mínimo cambio en la voz hay que hacer. Me quedé ahí con el cambio de voz, cuando sos adolescente que cambiás la voz y todo eso. Ya no tengo tiempo. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Quédate un minutito por acá, que yo no me estoy despidiendo de la gente.